Muy buenas para todos nuestros televidentes de Parrandas y Cacetas, bienvenidos como siempre a lo mejor de la música, Vallenata en vivo. Hoy estamos emitiendo desde el Centro Comercial Unicentro, Festival Rey de Reyes. Tengo invitados muy especiales, Pipe y Guille. Bienvenidos a Parrandas y Cacetas, venga por acá amigo. Bienvenido a Parrandas y Cacetas. Bueno, muy buenas noches, de verdad compadre Romerín. Es un honor estar aquí en este programa tan prestigioso con todo el pueblo vallenata. Guille, usted también, bienvenido a Parrandas y Cacetas, mellos. Un placer, muy buenas noches para todos. Estamos Pipe y Guille con mucho mil like, cariño. Espero que les guste nuestro espectáculo que les traemos con mucho amor y humildad para ustedes. Bueno, yo sé que muchísima gente se preguntará, bueno, ¿quiénes son los mellos? ¿Qué tal si de pronto le damos a conocer un poco sobre la vida musical y artística de Pipe y de Guille? Claro que sí, compadre Romerín. Nosotros somos vallenatos, nosotros somos vallenatos, pero ya nuestro corazón está en San Diego. Nos volvimos totalmente sandieganos. Estábamos radicados allá hace más de 10 años. Allá fue donde empezamos a dar nuestros primeros pininos en la música. Exactamente cuando llegamos a San Diego, enseguida empezamos con nuestra carrera musical a tocar en las diferentes partes del municipio, sus corregimientos y hasta el punto de estar aquí hoy en este prestigioso programa. ¿Cuál de los dos es mayor? Por cinco minutos, dicen. ¿Por cinco minutos? ¿Usted nació primero entonces? Sí, sí, sí. Pero él está más gordo que yo ahora. Está más gordo, sí. Bueno, usted canta y usted toca el acordeón. Claro que sí, claro. Pero también, San Diego, ¿se pueden hacer también cantar o tocar el acordeón o solamente va lo suyo que es tocar el acordeón y Pipe cantar? Esa era la idea. Yo le decía a él que yo quería que él aprendiera a tocar guitarra para que me ayudara con la guitarra, pero nada, nada, el acordeón y ya. ¿Cuántos años tienen ustedes? Veinticinco años. Casi la misma edad mía, veinticinco años. De verdad, hago padre con esa camisa. Gracias, gracias a Rod y con que nos viste en el día de hoy. Bueno, proyectos musicales que han tenido en el laxo de todo este tiempo y hace cuánto ya profesionalmente cantando, Pipe. Bueno, claro que sí. Nosotros en el 2018 ya entramos en la parte de pronto aficionados, grabamos un sencillo, hicimos la actividad en nuestro pueblo donde estamos actualmente, en San Diego, con nuestra gente. Y profesionalmente en el 2021, el año pasado en octubre, sacamos nuestra primera producción profesional que se llama Me Estoy Enamorando. Lo grabamos en los estudios de Gaby Arregostez. ¿Qué tal si de pronto le entregamos algo a capela para todos los televidentes de Parrandas y Gacetas y también para todas las personas que están presenciando aquí en Expo Festival desde el Centro Comercial Unicentro, en el marco del festival de la leyenda vallenata? Claro que sí. Vamos con las palmitas. ¡Ay, me estoy enamorando de tu cuerpo, de tu boca! ¡Y cada día que pasan tus besos más me provocan! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Ahí estamos en todas las plataformas digitales, mi hermano. ¿Cómo lo pueden conseguir en las plataformas digitales? ¡Eso! Facebook, en YouTube, en Instagram. Pipe y Guille Pardo. Así nos consiguen en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Instagram nos pueden conseguir que es la red social que más utilizamos. Ahí estamos pegaditos ahí con la comadre María Celeste. Estamos Pipe Pardo Oficial y Guille Pardo Oficial en Instagram. En YouTube, Pipe y Guille. Pipe y Guille. El video también viene con video cargado, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde fue realizado? ¿Dónde hicieron el rodaje de esta producción? Lo hicimos, es un video muy bonito, ¿sabes? Lo hicimos en la departamental. Es una historia universitaria muy chévere, un video sano. Un video también para los niños. Porque es una historia muy bonita que no hay ningún tipo de irrespeto, por decirlo así, moral. Y yo sé que a todos los que van a verlo a partir de este momento, yo sé que les va a gustar mucho. Bueno, muchísimas gracias también a uno de nuestros patrocinadores a Sonido Mundial Car Audio. Todo para tu vehículo. Plantas, accesorios, parlantes, pantallas para tu vehículo. Lo puedes encontrar en Sonido Mundial Car Audio. Ahí está mi compadre Eduard Belilla. Bueno, entonces, tenemos algo bien preparado para todas las personas que vienen a disfrutar esta noche el repertorio de Pipe y de Guille. Aquí en Parrandas y Cacetas, desde Espo Festival, en el Centro Comercial Unicentro. Claro que sí. Bueno, y como siempre, trayendo el mejor espectáculo de pronto para las nuevas generaciones. Y también nunca dejando nuestras bases, que son nuestras raíces vallenatas. Hacemos una mezcla de un poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos a todos. Vallenato joven y vallenato auténtico. Claro que sí. De esos vallenatos de antaño, ¿con cuál canción de pronto se identifica usted más, Pipe? Que le quiere entregar aquí a nuestros televidentes ya, para entregarle con toda la agrupación completa. Bueno, nosotros, bueno, personalmente, me inclino por el maestro Jorge Oñate, que ha sido un referente desde que empecé. Yo creo que la primera canción que me aprendí fue de él, Ausencia Sentimental. Hace dos años, igual que aquella noche. Más que todo... Un pedacito ahí de alguna de esas canciones. Ya nos vamos entonces. Un pedacito ahí de alguna de esas canciones. Te la dejaste a un lado. Fuerte el aplauso, Viente. Ellos son, Pipe y Guille, nuestros invitados aquí en Parrandas y Casetas, desde el Centro Comercial Unicentro, en el marco de Expo Festival y del Festival Vallenato, versión 55, Rey de Reyes. Bueno, hablando Rey de Reyes, venga por acá, Guille. No sé de pronto, háganse de cuenta que estamos ahí en el Parque de la Leyenda Vallenata. Vamos ahí entonces. Y entre los picaditos ahí de los diferentes aires, merengue, paseo, son y puya, para todos nuestros televidentes, para adelante y casetas. Aquí está con todos ustedes. Vamos con un merengue, Guille. Listo, un merengue aquí está, para todos ustedes en Parrandas y Casetas. Listo, un merengue aquí está, para todos ustedes. Listo, un merengue aquí está, para todos ustedes. ¿Qué tal, Guille? Un paseo ahí bien sabroso, paseíto ahí bien chévere. Listo, un merengue aquí está, para todos ustedes. Listo, un merengue aquí está, para todos ustedes. Para los exponentes o para las personas aquellas que tocan el acordeón, dicen que uno de los aires más difíciles no es la puya, sino el son. Ah, el merengue, para usted el merengue, para usted el merengue. Vamos entonces con un son ahí. Dicen que es el son por la medición del tiempo. Bueno, entonces vamos con un son aquí. Ustedes aquí está, Guille, en Parrandas y Casetas. Ustedes aquí está, Guille, en Parrandas y Casetas. Guille, en Parrandas y Casetas. Que bien, fuerte aplauso para Guille Pardo aquí en Parrandas y Gacetas, ya para finalizar con esta parte del festival, estamos a tono aquí en Espo Festival 2022 muchísimas gracias también a Lady Vergara de la Cámara de Comercio Valledupar nuestro patrocinador, gracias a ellos para la realización de este magnífico evento, mañana también tendremos una programación exclusiva con grandes artistas de la música vallenata vámonos entonces para finalizar, vamos con Apuya, Guille ¡Suscríbete al canal! Diagnosticentro Amistad Diagnosticentro Amistad atendiendo los protocolos de bioseguridad para la atención al público, pone a su disposición todo un equipo de trabajo para prestarles un excelente servicio en alineación, balanceo sincronización, latonería y pintura mecánica en general repuestos originales y mucho más Diagnosticentro Amistad la buena vida de tu auto calle 21, número 6B43 teléfonos 560-6027 celular 315-871-1186 Diagnosticentro Amistad la buena vida de tu auto te esperamos En Confasesar, juntos, aportamos satisfacción a toda una región Conozca nuestra publicación y entérese de toda la información de la caja de compensación familiar del Cesar Mayor información en www.confasesar.com Juntos, estamos cumpliendo sueños Milagos para su sitio Discoteca Cancurua Internacional Club Nueva imagen Estrenando modernos juegos de luces Y un espectacular sonido Ubicada en el Bajamar Hotel Discoteca Cancurua Internacional Club Exclusiva para gente de buen gusto Para siempre Mello Oscar Servicio de escáner Sincronización electrónica y full inyección Mantenimiento de inyectores a gasolina Mantenimiento de bomba de combustibles Bajado de tanques Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Recibimos todas las tarjetas Mello Oscar Carrera C&A Número 20C30 Barrio San Jorge Teléfono 589-7918 Celular 317-806-2831 Valle Dupar Somos innovadores En la perfección de tu auto Que despecho, ni que despecho Ya me da lo mismo Y cuenta que te digo Yo no sufro de eso Y ya Esa es tu salamba Que hace rato Y a usted No me gusta Le tengo Repaso Y me quedo con ella Porque esa hermosa Loguita Me sube Me baja Me lleva Me trae Me suelta Y me tapa Y por eso no me voy a decir Que despecho Ni que despecho Ya me da lo mismo Hay suerte Que te digo Yo no sufro de eso Y me quedo con ella Porque esa hermosa Loguita Me sube Me baja Me lleva Me trae Me suelta Y me tapa Y me soy Vamos Y yo quiero Una agulla Ese billete Y vete la candela Repítame en ese pase A toda la gente Que está aquí presente Que ya Se está prendiendo Esta baile De verdad Que nos perdonan Porque De pronto Tuvimos un imprevisto Con un músico Por el trancón Porque el baile Está colapsado Pero eso nos sirve A todos nosotros Vamos a gozar Con la gente Y todo el mundo Arriba Arriba Compadrecito Rincón Y su querida La irá ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ay, qué despecho Ni qué despecho Ya me da Lo digo Fuerte Que te digo Yo no sufro De eso Y baja De esa nube Que yo estoy sufriendo Si hasta Suerte Tuve Con la Que ahora Tengo Me quedo Con ella Porque se va Esa boquita Me sube Me baja Me lleva Me trae Me suelta Y me tapa Y en eso Le vengo a decir Que despecho Ni qué despecho Ya me da Lo digo Fuerte Que te digo Yo no sufro De eso Y me quedo Con ella Porque se va Con su boquita Me sube Me lleva Me trae Me suelta Y en eso Vamos 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 Sigue 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 Muchas Estas culturales Excursiones Grupales Pasadillas Caminatas Ecológicas Y el mejor Ambiente Estamos cumpliendo sueños Vigilado su presubsidio Discoteca Discoteca Cancurua Internacional Club Nueva imagen Estrenando modernos juegos de luces Y un espectacular sonido Ubicada en el Bajamar Hotel Discoteca Cancurua Internacional Club Exclusiva Para gente de buen gusto Para siempre Para siempre En Confasesar Juntos Aportamos satisfacción A toda una región Conozca nuestra publicación Y entérese de toda la información De la caja de compensación familiar Del Cesar Mayor información En www.confasesar.com Juntos Estamos cumpliendo sueños Y la dos presubsidio Diagnostic Centro Amistad Atendiendo los protocolos de bioseguridad Para la atención al público Pone a su disposición Todo un equipo de trabajo Para prestarles Un excelente servicio En alineación Balanceo Sincronización La tonería y pintura Mecánica en general Repuestos originales Y mucho más Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Calle 21 Número 6B43 Teléfonos 560 6027 Celular 315 871 1186 Diagnostic Centro Amistad La buena vida de tu auto Te esperamos La buena vida de tu auto Oye Ay ya está bueno No puedo respirar Si tú no estás aquí Y hey no es cierto Realmente no compreso Porque ahora te quieres ir Intentamos toda la forma Lo que nos hemos pensado Entratamos de cambiar la historia Para que comprendas que te amo Sé que entiende su resentimiento Y no sé qué es de su poder No es real lo que te estoy diciendo No, no No, no Pero cálmate Báil la fue Entra en la noche y relájate Pero báil la fue Entra en la noche y relájate Pero cálmate Báil la fue Entra en el swing Y relájate Y relájate Y quiero a todo el mundo Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh ¡Toy a Ahora todas las mujeres con las manos arriba Las mujeres, las mujeres Y todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo ¡Viene! ¡Compadre, ese Castillo! ¡Ese es mi hermanito! Y ya está bueno No puedo respirar Si tú no estás aquí Y no entiendo Realmente no comprendo ¿Por qué ahora te quieres ir? Intentamos de todas las formas La realidad es lo que nos ha pasado He tratado de cambiar la historia Para que comprendas que te amo El que tiene su resentimiento Y no entiendo lo que te molesta Es real lo que te estoy diciendo No puede salir de mi cabeza ¡Tonto! Pero cálmate, baila pues Entre la noche y relájate Pero cálmate, baila pues Entre la noche y relájate Pero cálmate, baila pues Entra en el juí y relájate ¡Pá cariño! ¡Pá cariño! ¡Pá cariño! ¡Y esto se lo hace a mi baile! ¡Pá cariño! ¡Con todo el amor del mundo De Pipe y Guille ¡Para todos ustedes! ¡Pipe y Guille! ¡Muchas gracias! Si usted tiene a su novio al lado Porque las mujeres también tienen que dedicar las gestiones Y si usted tiene a su novio al lado Dedíquese, dele un pellizquito Sé que te hablaron de mí Que no te conviene mi amor Porque no tengo nada Que soy pueblerino Y que no me querrá en tu casa Y nadie me dijo que tú Me enloqueces el alma Si te enamoras de mí ¡Eh! Prometo no hacerte llorar Que es lo más importante Voy a respetarte Como hizo mamá con mi padre Es más importante ser fiel Que decirte legarte ¡Todo! ¡Todo! Yo quiero amarte Quiero besarte Te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Y yo quiero amarte Quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa Y llevan por dentro de siempre en el alma Y yo quiero amarte Quiero abrazar el sí Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo Sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero Ay mi amor Es que yo te quiero mucho Quiero pago en el sola ¡Oye peyo! Oye bello Ay, ay, ay Ay, cuando te hablen de mí Diles que soy un ser humano común y corriente Ay, que tengo la necesidad de negarte mi suerte Y que desde el día en que te vi Solo pienso en querer, querer y querer Y te enamoras de mí Prometo no hacerte llorar, que es lo más importante Ay, voy a respetarte como hizo mamá con mi padre Ay, que más importante es el que vestirse Ay, yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentir que respiro un cariño sincero Que más importante es el amor que el dinero Ay, yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Ay, porque estoy sintiendo un amor verdadero Hay gente que tiene millones de cosas Pero no conoce el olor de una rosa Hay gente que tiene un jardín en su casa Y lleva por dentro, como dicen Yo quiero amarte, quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo un amor verdadero ¡Esto es para ti, mi baile! Y que vivan las mujeres Que vivan los enamorados Y que vivan todos los emprendimientos que hay aquí Que vivamos nosotros muchachos ¡Adiós! Que no nos encontremos con un trancón ¡Muchas gracias! Fuerte el aplauso, eso Fuerte el aplauso para Pipe y para Guille Nuestros invitados aquí en Parrandas y Casetas Hoy desde el Centro Comercial Unicentro En el marco de Expo Festival Versión 2022 Festival Vallenato Versión 55 Rey de Reyes Gracias a todos ustedes por aceptar la invitación De Parrandas y Casetas Ya se van a despedir nuestros invitados Pipe y Guille Ya viene Bellurbano y también viene Candimacu Y también tendremos más sorpresas musicales Para todos ustedes en el AXO de esta noche Bueno, también vamos a enviarles un saludo muy especial Para Pablo y para Paulina Fula Ahí en la tienda del Parque Novalit ¿Dónde están? También a disfrutar de la excelente programación musical Que tenemos aquí en Expo Festival Venga Pipe y Guille Se envíen ya con esta canción aquí en Parrandas y Casetas